Ha sufrido demasiado y no quiero que sufra, no quiero que su vida termine en la calle. Ya son siete semanas que la estamos buscando. No hay día desde que ella se desapareció que no la hayamos buscado. Vamos nosotros a buscarla todos los días, porque ella es muy importante para nosotros. Ella es parte de nuestra familia y la extrañamos muchísimo. Recientemente, anoche, subimos un video en TikTok que la estamos buscando en el auto con una bocina. Y ahí nos dijeron que la habían visto ayer por la zona agua de la vida, la habían visto el domingo. Entonces ahí es donde queremos ir a buscarla ahora, justamente ahí es donde nos vamos a dirigir a buscarla. Pero no tenemos la certeza, no estamos 100% seguros de que sea ella, porque tampoco hay una foto, nada. Hemos habilitado una recompensa con mucho esfuerzo. Por favor, ayúdenos a encontrarla. Bueno, pues Avenita, recordar que se perdió el pasado 25 de julio a la altura de la Plaza Villarruel en la Ciudad de La Paz. Usted observa esta mascotita de nombre Avenita, que tiene una mancha en la cabeza, una mancha blanca y otra negra en la espalda. Tiene un tatuaje de esterilización en la oreja, es de tamaño grande y tiene tan solo dos añitos. Y reiteramos el número de referencia, por favor, el 697-06358. Ella es una perrita que ha sufrido desde bebé porque ha tenido parvovirus, se ha contagiado en la feria y logró sobrevivir a eso, ¿no? Por favor, ayúdanos a que Avenita pueda volver a casa. La que salvó mi corazón.